¡Muy buenos días a todos y a todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano! Son la atención Y así es chicos, de las series más aclamadas está de regreso en el canal Ejercicios para Posiciones y en esta ocasión los Cornerbacks Quiero aclarar que este fue un video que tardó en llegar porque Específicamente yo nunca había sido Cornerback Y eso propicia a que sea algo complicado hacer los ejercicios Ya que no tengo la experiencia suficiente Pero aún así quiero dejar en claro que me esforcé muchísimo para que todos ustedes tengan este video Al menos las bases explicadas de todas maneras les dejaré un diagrama de los ejercicios que van a ver a continuación También recuerda que aquí te dejo una lista de reproducción de los demás ejercicios Drills para las demás posiciones Por si tienes alguna duda o si quieres saber si tengo algún video hablando sobre Drills para cierta posición Puedes checar esta lista de reproducción que llevamos ya bastantes episodios Y bueno, una vez dicho esto, de verdad perdónenme No, nunca, es de las únicas posiciones en las que nunca he jugado ni un partido ni he entrenado a ciencia cierta Pero me esforcé en traérselos Espero que les guste, espero que les sirva Y dentro video Ha llegado la hora de una de las partes fundamentales de la defensa Los corners y el perímetro Dato curioso que más adelante explicaré Los corners y en general el perímetro tienen que ser los más rápidos y ágiles de todo el equipo Es por eso que hoy toca el video de los drillers para corners y perímetro Ahora, ya saben que para justificar los ejercicios me gusta analizar unas jugadas detalladamente Para absorber la mayor información posible de las mismas Así que, vamos con la primera En primer instante veo dos cosas que me llaman la atención Una, son los dos pasos cortos paralelos a la dirección del defensivo Y dos, que es la mirada del corner En una cobertura cerrada, llamémoslo así, para no confundir a la gente Es más dirigido al cuerpo del receptor Ahora, este cruce de pies puede ser peligroso y ahora explicaré por qué Pero el defensivo lo compensa con este espectacular movimiento de caderas Lo que hace que se recupere la estabilidad y dirección hacia la que va el receptor Este jugador se puede dar el lujo de hacerlo Pero si no tienes la agilidad o la experiencia Como es mi caso Yo te recomiendo que este cruce no sucediera Porque puedes perder el equilibrio fácilmente y salir volando frente a él Y ahora, momento final y crucial de la jugada La atención visual ahora es al balón Ya que tiene medido perfectamente el defensivo Con un pequeño gesto Que es esta mano de aquí Este es un tip que te puedo dar Que esa mano te sirva para ubicar fácilmente al defensivo Y concentrarte en evitar la recepción O incluso interceptar Segunda jugada Ahora vemos que el defensivo está más lejos del receptor Por lo que debe hacer algo que se llama triangular Para prestar atención al QB y al receptor Es por eso que no está directamente alineado con el receptor Ahora, a diferencia del video anterior En este clip podemos ver como nunca cruza los pies Y esto le favorece muchísimo a la hora de querer cambiar dirección Y explotar lo más posible Para poder interceptar O bueno, intentarlo Y esta es la razón por la que les dije Que el corner tiene que ser el jugador más rápido y ágil Si un receptor ya es rápido Imagínate a alguien que tenía que cubrirlo Pues tiene que ser aún más rápido y ágil Primer ejercicio Uno sin duda de mis favoritos Ya que nos ayuda a mejorar la coordinación y agilidad Perfecto para jugadores de todo tipo Y por eso mismo lo agrego como primer ejercicio Para ir agarrando forma o mejorando Hacemos 4 series Dos empezando con pie izquierdo Y dos empezando con pie derecho Recuerda tomar un descanso aproximado de 30 segundos entre cada serie También recuerda descansar 2 a 3 minutos entre ejercicios Ok, si algo quiero dejar en claro Es que en esta posición son fundamentales dos cosas El que tengas un buen control de ti mismo Para poder cambiar de dirección en cualquier momento Y que caminar o correr para atrás Tiene que ser tu segunda naturaleza Pues en este ejercicio Abarcaremos un poco de la primera Que es el control Vamos a avanzar entre cada espacio de la escalera Frenamos y retrocedemos por la misma Al igual que vamos avanzando con su respectivo lado Si llegas a tener colchonetas rectangulares Las puedes poner en el suelo Y así tener más claro el recorrido Vamos a trabajar 4 series Descansando 30 segundos entre cada una Y dos de perfil izquierdo Y dos de perfil derecho Recuerda tener el centro de gravedad bajito Para poder hacerlo de la mejor manera Y aún más control Y créeme que esto también me lo digo a mí No te preocupes si no lo haces bien al principio Tú practica hasta que lo domines Este siguiente ejercicio No tiene mucha complejidad aparente Pero créanme que nos ayuda A crear memoria muscular Para este movimiento de cadera En caso de que tengamos Que cambiar de dirección repentinamente Y no salgamos volando Como la representación del video Simplemente es empezar Con pies paralelos Luego con el pecho de frente Giramos la cadera Para poner el pie adelante Y seguimos emparejando Con el otro pie Y eso vamos a hacer A lo largo de la escalera De igual forma Cuatro series con dos repeticiones Empezando con pierna izquierda Y dos con pierna derecha Toma un descanso de 30 segundos Entre serie Aquí trabajaremos lo que será Tu segunda naturaleza Correr hacia atrás Recuerda que tendrás que cubrir Mayormente corriendo Al principio de esta forma Así que vámonos acostumbrando Con tu centro de gravedad bajito Darás estos pasos de carrera hacia atrás Abarcando dos huecos de la escalera Esto lo harás ocho veces O puedes hacerlo en 10 yardas Sin la escalera Haciéndolo cuatro veces Y para rematar tu segunda naturaleza Uno de los ejercicios Que más me costó dominar En el principio Pero no hay nada Que la práctica no logre Es igual que el primer ejercicio De juego de pies Pero yendo hacia atrás La misma frecuencia El mismo movimiento De piernas y brazos Uno afuera Dos adentro Yendo hacia atrás No te frustres Si al principio no te queda Solo es cuestión de practicar Haremos cuatro series Con dos repeticiones De pierna izquierda Y dos repeticiones Con pierna derecha Bueno chicos En este primer ejercicio Vamos a trabajar De manera horizontal Yendo para atrás En un ángulo De 45 grados A 5 yardas Hacemos breakdown Y vamos hacia el frente Aquí en este gráfico Lo vas a ver de mejor manera Porque vamos a trabajar Dos por cada perfil Uno yendo hacia el lado izquierdo Y otro yendo hacia el lado derecho Yo creo que con este gráfico Queda bastante bien entendible Recordemos que son 5 yardas Para atrás Ahora Siguiente ejercicio Vamos a hacer un tipo 7 Haciendo como si tuviéramos Que hacer una cobertura En la cual tenemos que recorrer Un rápido dentro Una cobertura de 5 Vamos hacia atrás En 45 En 45 grados Breakdown Y recorremos horizontalmente Al defensivo Siguiente ejercicio Un movimiento de caderas Bastante sencillo Pero yendo hacia atrás Al final puedes regresar Hacia adelante O irte hacia atrás Como si fuera una cobertura larga Vamos yendo hacia atrás Cambiamos de perfil Cambiamos la cadera Que no se nos enreden los pies Cambiamos la cadera Y cortamos Y vamos hacia el frente Es un poquito más complejo En la siguiente Siguiente ejercicio Pero con este gráfico Va a quedar muy bien Ejemplificado Vamos horizontalmente Hacemos un breakdown Vamos y hacia adelante Otro breakdown Recorremos hacia atrás Giramos cadera Y terminamos de cubrir El profundo Así Una cobertura De un profundo Con varias Movimientos Ahora Un poquito aquí Otra cobertura Simulando que Atrapamos O bloqueamos el pase Hacemos 45 Aproximadamente Grados para atrás Hacemos breakdown Yo creo que más profundo De 45 Pero ahora Cambiando de dirección Hacemos breakdown Y ahora Vamos hacia el frente Haciendo la simulación De que bloqueamos El balón Y con esto Creanme Que dos veces De cada lado Al menos Agarras Buena Técnica Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido De corazón Les repito No soy un experto En esta posición Nunca he entrado Un partido Siendo esta posición Pero bueno Creanme que lo hice Con toda la intención De que les sirva a ustedes No quiero fanfarronear De que soy el mejor En esta o en cualquier posición Porque yo sé que a mí Me falta muchísimo Por avanzar Y muchísimo por trabajar Y es por eso Que si se están perdiendo Al menos por el momento Le estoy subiendo Videos cortos Que se llaman Youtube Shorts Al canal De lo que estamos haciendo O del ejercicio Que estoy haciendo Principalmente En el gimnasio Es una miniserie Podríamos decirlo ahí Y bueno también Para que lo estén atentos Y se los deje Muy bien claro De todas maneras Muchísimas gracias Por ver el video Espero que te haya servido Espero que te haya gustado Y recuerda Lo más importante Mi nombre es Armando Recuerda que nunca Es un buen momento Para rendirse Adiós Adiós Gracias por ver el video.